En materia de salud, este martes se reformó el artículo 39 de la Ley de Salud en el Estado. En materia de planificación y salud reproductiva de la juventud zacatecana, las diputadas y diputados consideraron que los jóvenes son un sector vulnerable, que no sólo deben ser atendidos en el ámbito familiar, sino que requiere del actuar de las instituciones para que tengan garantizado el acceso a la salud sexual y reproductiva, a los distintos métodos anticonceptivos que existen, a la atención obstétrica y parental, y al asesoramiento necesario para prevenir y, en su caso, tratar las enfermedades de transmisión sexual. En formar el artículo 39 de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas en materia de planificación y salud reproductiva de las adolescentes, Valoración de la iniciativa Para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes considerandos Competencia La Comisión de Salud es competente para estudiar y analizar la presente iniciativa, así como para emitir el presente dictamen. La salud reproductiva, hoy en día, millones de adolescentes en todo el mundo comienzan a experimentar los cambios físicos y psicológicos asociados con su edad. Además, enfrentan los nuevos riesgos que ponen en conflicto sus derechos de salud, especialmente en el ámbito de la sexualidad, el matrimonio y la maternidad. Ante ello, deben enfrentar también muchos obstáculos para tener acceso a información sobre su salud sexual y reproductiva, y muchas de las veces tal información errónea o está basada en estereotipos que generan la desorientación y en su momento dado pueden facilitar a que los jóvenes sean presa de la delincuencia. Fomento a la salud sexual y reproductiva Quienes integramos este colectivo del dictamen, somos conscientes de que se debe apoyar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes proporcionándoles acceso a los medios de información que requieran para que se dé una verdadera educación sexual en la que de manera integral se aborden los temas que les interesan y deben conocer. Tampoco pasa desapercibido para este colectivo dictaminador el hecho de que se debe capacitar a los jóvenes para que conozcan y ejercen sus derechos en esta materia, incluyendo el derecho a poder contraer matrimonio a una edad propicia y con plena conciencia de lo que ello implica, y sobre todo, que sea por su propia voluntad, así como apoyarles en su decisión de rechazar los avances sexuales no deseados. Los integrantes de esta comisión de dictamen coincidimos plenamente con la iniciante en el hecho de que los jóvenes como sector vulnerable de la sociedad requieren no sólo de atención y disciplina en sus hogares, sino que es imperativo que las instancias de gobierno y la legislación en materia garanticen su acceso universal a la información sobre salud sexual. Gracias por ver el video.